La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Esa Iglesia que es una santa, católica y apostólica Es que traslada la fiesta que normalmente es el 29 a este domingo Y esto teniendo también en cuenta de que en este día 28 de junio Estamos celebrando los 345 años de la llegada de la fe A estas tierras bañadas por el Mamorén Porque el 28 de junio de 1675 los padres Pedro Marván y Cipriano Baraza Y el hermano José del Castillo llegaron aquí Y esto para nosotros es algo que de verdad nos alegra Porque solamente la fe en Jesucristo Y teniéndole a Jesucristo ahí como lo tuvieron los apóstoles San Pedro y San Pablo En esa unión profunda de ellos con él Ciertamente nosotros tenemos vida y vida en abundancia Es lo que nos da la fe en Jesús Pues sí, importante tener en cuenta que Recibido el Espíritu Santo por los apóstoles en Pentecostés Ahí ellos ya no tuvieron miedo Ellos ya por la acción del Espíritu Santo Supieron decir con su palabra y con su vida Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres Y es por eso que ambos dieron su vida por Jesús San Pedro crucificado boca abajo Y San Pablo ahí siendo decapitado Pues sí, importante tener en cuenta eso La fe en Jesucristo que es el que nos trae vida Y vida en abundancia Nos debe llevar a vivir No solamente diciendo con nuestra palabra Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo Sino diciéndolo con nuestra vida Con nuestros hechos Importante tener eso en cuenta Porque ciertamente el problema grave que tenemos nosotros Los que somos discípulos misioneros de Jesús En estos tiempos es que Viendo esa situación de verdadera lucha contra Jesucristo Y contra la Iglesia Nosotros en vez de seguir a Jesús Seguimos lo que nos dice el mundo Que eres feliz y vas a tener vida Si tienes plata Que vas a vivir una vida de placer De gozo Si tienes precisamente ahí Esa realidad de dejarte llevar por el gusto Por el placer Por una sexualidad desordenada Y cómo no Lo que dice el mundo también Vas a tener gloria Y te van a reconocer las personas Y te van a levantar monumentos Si tú realmente eres Esos que se dejan llevar por el espíritu del mal Y viven la autoridad Viven lo que significa el tener Eso de estar dentro de la familia Dentro de la sociedad Dentro de la Iglesia Como una gloria Sí Importante tener en cuenta eso Eso es lo que nos ofrece el mundo Nos ofrece plata Nos ofrece placer Y nos ofrece poder Pero sabiendo De que eso nos lleva A la corrupción de nuestra persona humana Hecha a imagen y semejanza de Dios Y por lo tanto Vivir No unido A Jesucristo Sino vivir Unido Al espíritu del mal Sí Y sabemos bien claro Lo que dice Jesús En la última cena Y primera eucaristía De la historia Yo soy La vid Ustedes Las ramas Si la rama No está Unida A la vid Ahí No produce Fruto Y ustedes No pueden producir El fruto del amor Y el fruto De la unidad Si no están Unidos Amén Pues sí Hermanos y hermanas Importante tener en cuenta Que frente a esa realidad De que nosotros Por el bautismo Somos ya Miembros De la Iglesia Una Santa Católica Y apostólica Que es la Iglesia De Jesús Ya Tenemos que ser Discípulos Misioneros De Jesús Teniendo A Jesucristo Como lo tuvieron Ahí San Pedro Y San Pablo En sus vidas Sabiendo decir Ese San Pedro Que es preguntado Por el maestro Tres veces Me amas Decirle Como lo dijo San Pedro Ahí Siendo crucificado Boca abajo Ahí En Roma Tú Sabes Todo Sí Sabes de mi negación Sabes de mi pecado De haberte abandonado Pero sabes Que te quiero Y lo que dice San Pablo También Con respecto A Jesús Yo No quiero Gloriarme Si no es en la cruz De nuestro Señor Jesucristo Porque en el mundo Está crucificado Para mí Y yo lo estoy Para el mundo Sí Hermanos y hermanas Celebrar Esta Realidad De la fiesta De los apóstoles San Pedro Y San Pablo En esta Nuestra Sociedad Que está viviendo En el mundo La pandemia Del coronavirus Y por lo tanto Ver Como Esta realidad Parece que Es imposible Que seamos Liberados De ella Que nosotros Que sepamos Que vamos a encontrar De verdad La liberación Si tenemos A Jesucristo En nuestra vida Si tenemos A Jesucristo Y somos Verdaderamente Discípulos Misioneros De él Para que nuestros Pueblos En Jesucristo Tengan vida Y vida En abundancia Y a la vez Que queremos Dar gracias Por ser De la iglesia Una santa Católica Y apostólica Fundada Sobre firme Roca Apostólica La iglesia De Jesús De Jesús Cristo con él Con él Y en él En unidad Del Espíritu Santo Al Padre Y podamos Vivir Esa comunión Profunda Con Jesucristo Que se nos da En la Eucaristía Como alimento De vida eterna Para que podamos Decir Lo que decía San Pablo Vivo yo Mas no soy yo Es Cristo El que vive en mí Que así sea